La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006. Ambos textos constituyen jurídicamente tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor tiene consecuencias, erigiéndose actualmente como el máximo estándar de protección universal de derechos humanos de las personas con discapacidad. En abril de 2008, España ratificaba esta convención, quedando obligada como Estado parte. Pero seguimos viviendo como día a día, seguimos viendo como día a día, los gestores de nuestra comunidad autónoma, cabildos y municipios incumplen reiteradamente la aplicación, no sólo de este Tratado de Derechos Humanos, sino del conjunto de la legislación española vigente en materia de discapacidad. La accesibilidad en los espacios urbanos no se pide por capricho. Es un derecho que tenemos amparado y dimana del Real Decreto 505-2007 de 20 de abril. Es obligación trabajar en la eliminación de barreras. Rechazamos la situación que se vive en el conjunto de los municipios tinerfeños, donde las barreras nos impiden el pleno ejercicio de nuestro derecho a la ciudadanía. El derecho a la accesibilidad universal hace que rechacemos todo tipo de barreras y reclamamos, una vez más, la inclusión de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, eliminando no sólo las barreras físicas, sino las sensoriales y las cognitivas. Hablar de atención temprana en la infancia con discapacidad es hablar de salud y, por tanto, hablar de prestaciones terapéuticas que deben estar incluidas en la seguridad social, de manera que no exista discriminación por el lugar de residencia. Temprana significa precoz, urgente, inmediata. Una atención que tarda meses o años en llegar no puede llamarse atención temprana. El derecho a la atención temprana debe incluir instrumentos que posibiliten el ejercicio efectivo del mismo en toda la plenitud del concepto. El derecho a la educación está ampliamente amparado. La Convención recoge que para garantizarlo sin discriminación y asentado en el derecho a la igualdad, se asegurará un sistema educativo inclusivo a todos los niveles y a lo largo de toda la vida, en que los alumnos no queden excluidos por razón de discapacidad, teniendo en cuenta los ajustes razonables en función de las necesidades individuales, personalizadas y efectivas para asegurar la plena inclusión educativa. España, en el documento de ratificación de la Convención, se comprometió a asegurar que la educación de los alumnos ciegos, sordos y sordociegos se impartiría en las lenguas, modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona. En Canarias tenemos un sistema educativo que nos excluye por razón de discapacidad. Y como muestra un solo botón, los intérpretes y especialistas en lengua de signos no están desde el primer día de curso y cuando están, lo hacen por horas. Rechazamos y condenamos esta situación que vulnera los derechos de los alumnos sordos y que supone maltrato. Rechazamos el incumplimiento de la consejería con los alumnos con discapacidad en general y rechazamos que se falte a la verdad cuando hablan de inclusión educativa porque aquí no existe. El Servicio Canario de la Salud debe cumplir a sí mismo lo ordenado en la Convención asegurando un sistema de calidad en atención a los pacientes con discapacidad. Pedimos que se reconozcan las terapias no farmacológicas como tratamientos especializados para la detección a tiempo, potenciar la capacidad funcional y mejorar su calidad de vida. Estas terapias son fundamentales en Parkinson y Alzheimer. Asimismo, pedimos la financiación del medicamento Orcambi, un medicamento que frena el deterioro en los pacientes diagnosticados con fibrosis quística. Las mujeres con discapacidad también son potenciales víctimas de violencia de género, dándose por tanto una doble vulnerabilidad. Instamos al Gobierno de Canarias a incluir en el Protocolo de Violencia de Género las particularidades de la mujer con discapacidad, así como que se imparta formación específica a cuantos actores intervienen en la cadena de atención a las víctimas, así como articular medidas especiales de protección y detección. Reclamamos nuestro derecho a plena ciudadanía, nuestro acceso al deporte, a la cultura y al ocio no puede seguir estando vetado en nuestra comunidad autónoma. La brecha salarial respecto a las personas sin discapacidad sigue aumentando. Necesitamos verdaderas estrategias de inclusión laboral y cumplimiento de la acción positiva a favor de la inserción laboral de las personas con discapacidad en su acceso al empleo público. Se deben aunar el imperativo de cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad con las necesarias medidas de discriminación positiva recogidas en la Directiva de Igualdad 2000-78 de la Comunidad Europea. Porque somos un 15% de la población, porque tenemos amparados nuestros derechos y porque somos canarios como los demás, rechazamos el incumplimiento, la desatención y el maltrato a los que nos somete la Administración canaria en todas sus instancias, incumpliendo sistemáticamente la legislación vigente en materia de discapacidad. Santa Cruz de Tenerife, 6 de octubre de 2018. A ver, en la última reunión convocada por Queremos Movernos con carácter previo a esta marcha, se acordó a petición de los asociados y por unanimidad de la Junta Directiva devolver al Gobierno de Canarias una muestra de la atención con la que nos atienden. Desatendidos en educación, desatendidos en el servicio canario de salud, desatendidos en deporte, desatendidos en vivienda, sin residencias a las que acudir. Creo que todo lo que podamos aquí estar diciendo en todas las parcelas será negativo. Por tanto, la discapacidad de Tenerife le va a dar al Gobierno de Canarias la mayor pitada que ha recibido en su historia. A ver, vamos a devolverle ese cariño con el que ellos nos tratan. Gracias por ver el video.